Buenas noches, amigos del Facebook y los que no son amigos. Como sabéis, mañana es noche buena y pasado Navidad. Y yo quiero desearle a todos que tengan una noche muy feliz con toda su familia. Y al mismo tiempo quiero desearle a Paulina, nuestra mami, que el año que viene le vaya mucho mejor. Y que pueda seguir haciendo el trabajo que hace. Quiero también desearle a mis hijos unas felices Navidades y a toda mi familia. Y sobre todo también a uno que es el que más se lo merece, que es el niño. Y ese niño se llama Juan Carlos. Sobre todo a ese y a Roberto y Paqui. También les deseo de todo mi corazón una feliz fiesta. Y al mismo tiempo os deseo que tengáis un feliz año 2015 y que os traiga lo mejor para todos vosotros. El genio. Gracias a todos y felices fiestas. Gracias. Gracias.